Una mujer de la tercera edad resultó atropellada, esto en el boulevard Venustiano Carranza, a la altura de la colonia Doctores. La mujer fue identificada como Ana Enriqueta Medina, de 64 años, con domicilio en la colonia Balcones de la Aurora, quien al intentar cruzar el poniente se vio sorprendida por la conductora de una camioneta Mazda, quien se desplazaba al norte. Como responsable fue señalada por los agentes de tránsito municipal, Marina Vázquez, de 39 años, quien vive en la colonia 7 de noviembre, misma que fue detenida y consignada ante el Ministerio Público. Por su parte, los paramédicos de la Cruz Roja dieron los primeros auxilios a la mujer mayor de edad, de tercera edad, para finalmente trasladar al Hospital General. Para mí es que es un atropellamiento, la persona que conduce la camioneta blanca viene circulando por el carril izquierdo. La peatón sale del área peatonal de Soliana San Isidro, le cede el paso a una camioneta que viene por el carril derecho, avanza, la persona que viene en la camioneta blanca no la ve y la impacta, impacta su cuerpo con la parte frontal. La señora cae a la superficie de rodamiento y se pega en su cabeza. Por lo pronto va a ser trasladada para su valoración médica y se va a proceder con la detención del vehículo y puesta a disposición la persona... ¡Gracias! ¡Gracias!